Ok. Me puedo ganar un problema porque me provoca morderle. Me puedo ganar un problema porque me provoca morderle La putica de la pom, 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 porque esa es la mini falda La putica de la pom, 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 porque esa es la mini falda Porque cuando cruzan esas piernas se le ve una vaina rara Porque cuando cruzan esas piernas se le ve una vaina rara Y que me dice que será, si no pa' decirlo yo Que me dice que será, si no pa' decirlo yo, yo, yo Algo parecido al piojo, que lo grabo villasón Algo parecido al piojo, que lo grabo villasón ahí Y yo no digo nada mamá, que lo diga otro mamá Yo no digo nada mamá, que lo diga otro mamá Y yo no digo nada, que lo diga otro Yo no digo nada, que lo diga otro ¡Ay! ¡Pura sabrosura! ¡Rolandón! ¡R8! ¡Viva mismo! ¡Que vuelve y retúndete en la llena! ¡Ay, ay, ay! ¡Dina de Los Ángeles! ¡Camilo, el Ruso, el Pirri y Coyote! ¡Lo del compa! Y pa' mi querida familia de los reyes ¡El Sabana Larga! ¡Pelo, eh! Como se lo dije antes, a mí me patina el codo Y si quieren criticarme, a mí eso me importa poco Y si quieren criticarme, a mí eso me importa un rey Las punticas de la pongo Pon, 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 pon que se la minifalda La música de la pon, 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 pon que se la minifalda Porque cuando cruzan esas piernas se le ve una vaina rara Porque cuando cruzan esas piernas se le ve una vaina rara Y que me dice que será, si no pa' decirlo yo Que me dice que será, si no pa' decirlo yo, yo, yo Algo parecido al tío, que lo grabo villazón Algo parecido al tío, que lo grabo villazón ahí Y yo no digo nada mamá, que lo diga otro mamá, yo no digo nada mamá, que lo diga otro mamá Y yo no digo nada, que lo diga otro, yo no digo nada, que lo diga otro Oye Rola, es que cuando ellas cruzan las piernas y echan pa' allá, echan pa' acá Y uno ve la vainita, así de lejos, que será, a ver Tú sabes, vamos a averiguarlo, aquí en la zona 8 Vamos a preguntarle al cliente aquel Hombre que atraco te hago ya Adivina, adivinador